Pásame tus ilusiones, pásame tus cuitas, pásame tus pasiones, pásame tu vida. Pásame lo que tengas de bueno, pásame ese amor tan inmenso, pásame tu vida, pásame tu vida. Pero no me pases nunca el mal, pero no me pases nunca lo que no sea bueno, pero no me pases nunca el desamor, no me pases nunca el desenfreno. Pásame todo eso que te guste a ti, pásame todo eso que necesitas de mí. Pásame la vida, pásame la vida, pásame la vida, la vida entera te la voy a dar. Pásame la vida, vivirás conmigo como no podrás vivir. Pásame el cariño, pásame la vida, pásame la vida, pásame tu vida. Pásame la vida, pásame la vida, pásame tu vida. Pero no me pases nunca el mal, pero no me pases nunca lo que no sea bueno, pero no me pases nunca el desamor, no me pases nunca el desenfreno. Pásame todo eso que te guste a ti, pásame todo eso que necesitas de mí. Pásame la vida, pásame la vida, pásame la vida, la vida entera te la voy a dar. Pásame la vida, vivirás conmigo como no podrás vivir. Pásame el cariño, pásame la vida, pásame la vida, pásame tu vida. Pero no me pases lo peor, nunca me pases el desamor, nunca me pases algo que no sea bueno. Pásame tu vida, pásame tu vida, yo te la relleno, yo te la relleno.